bienvenidos una vez más en este segmento de vagando con su equipo ph estamos cerca del río que conduce por el lado de río chiquito san ignacio chalatenango estamos en un clima agradable no les voy a mentir les voy a decir yo sé que me congelo porque ando pues con una ropa muy muy ligera pero estamos disfrutando de este clima este lugar nos vinimos para acá porque pues nos lo recomendaron cerca de la zona se llama los nacimientos porque hay mucho nacimiento de agua y sobre todo porque el lugar es súper friendly y pues aquí andamos junto con el equipo de los otros portillo hernández el moque de cariño mito y bongo ahí está miren mito viendo la cámara pongo mira la cámara pongo un poquito más uranio la cámara mito cosa más así que bueno miren veamos entramos al lugar el lugar tiene una acogedora cabaña y tiene muchísimos puntos en donde uno puede descansar con la familia y miren allá esta parte de acá es de cultivos acá tienen un sendero vamos a ver si el camarógrafo y que ellos me dejen pasar vamos a ir a conocer acá vamos a ver miren acá está el sendero hay que consultar al momento de llegar para poder ir a hacer el recorrido por todo el sendero toda esa parte de acá de los cultivos y la zona de allá pues en la zona de la cabaña una cabaña tipo suizo familiar y la zona de allá es para ir con la familia para poder ya degustar de un riquísimo platillo así es que bueno vamos a continuar recuerden siempre sumar este canal y suscribirse y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video